Música Bienvenidos Amigos y amigas A una nueva emisión de SHOW THE RIGHT BIT Volvimos ¿Volviste? Me quedas un poquito más abajo, Juli En la cortina Ahí está ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Volvimos Feliz 2024 Estamos en un estudio nuevo Ya no estamos más con los queridos amigos de Blockhouse Pero nos encontramos en los headquarters de Microhouse ¿No? Mi nombre es Felipe Rodríguez No me encuentro solo Hoy no está Agustín el Patita Vicario Mucha gente preguntando qué le pasó Está enfermo Así que le mandamos un saludo muy pero muy grande El que le dice Agustín Por eso presento al revés Porque tengo a mi izquierda A Marcelo Hugo Aníbal Vicario Marco Negro Buenas, buenas Hola Feli Creo que nadie te preguntó sobre Agustín ¿No? Me parece que no La gente está medio ahí Ok Qué linda casita nueva tenemos, ¿no? Linda casita Acogedora Microhouse Lindos colores ¿Acoge qué? Acogedora Microhouse Sí, sí Me gustan los colores Sí Nuevos colores Nuevos colores Hemos cambiado Hemos cambiado El rugby en todas sus formas, ¿no? Nos hemos renovado, sí Y a mi derecha En la silla del boludito de turno Como lo hemos determinado Tobía Valls La toba Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Bueno, gracias por invitarme al programa No, es un placer, como siempre ¿Se puede acomodar bien los auriculares, por favor? No, perdón, perdón Es que yo de estas cosas no me salen Y si no, lo dejas afuera No, mirá Ahí está bien Ahí está mejor Ahí va Perfecto La fuiste entendiendo Sí, sí, estoy un poquito nervioso Pero bueno No, no, perdón Le voy a serruchar el piso a Diario Vino para quedarse, me parece Que grande la toba haciendo su segunda participación Exactamente No sé si te acordás Pero estábamos en tierras de francesas Y un señor argentino que vivía en España Destacó tu labor Me gustaba mucho aquel chaval, dijo Chaval Aquel chaval ¿Cómo se llamaba? Tobías, dijo Con B corta lo había escrito Sí Chaval Tobías Y qué casaca tiene puesta Y qué casaca, ¿no? ¿De quién es, Toby? De rugby De nuestros amigos de Flashports Flashports Los cuales les mandamos un abrazo muy pero muy grande Seguramente están viendo ahí con justo Otra vez repito un saludo para vos, Vicario Expliquemos Una baja sensible ¿Qué querés contar? No, la explicación No es que se quedó durmiendo Una siestita Una cestita, Vicario Le dio paja Para mí le dio paja Le dio paja Le dio paja No, no, a ver Tiene dengue Pobre Abus Está bien Está bien Está de perlas Pero bueno No estaba para venir Así que lo tenemos a Toby Otro primera línea O sea que es la primera vez Que esta mesa tiene más primeras líneas Que tres cuartos No, porque cuando estaba la toga Estaba Nacho también Que es hooker Así que Es verdad Pensá antes de hablar Es verdad Y ese programa tuvo grandes recuerdos Sí Que la gente quería que yo no deje de conducir este show Pedazo de Arlequín Este éxito Este verdadero éxito Que hemos construido Y estamos en nuestra quinta temporada Técnicamente Sí Season 2 en el stream Season 2 en el stream Season 2 es un juego chino Es un juego chino ¿Por qué? Season 2 Dejalo en seco Sí Malísimo El primero del año Bueno Qué año espectacular Tuvimos el 2023 Y este 2024 Para nosotros es muy lindo Primero Como tiene Tobías ahí Tenemos la camiseta Porque Es parte de una estrategia Que estamos haciendo Donde A cada entrevistado Que vamos teniendo Por la República Argentina Cada vez o más Le regalamos esa camiseta Todavía Sí Argentina o El país que sea Sí O el país que sea Por ahora solo acá Estamos abiertos a nuevos países ¿No? Con sponsors que llegarán Sí Colorida 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 Vistosa 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 Es la materialización Hecha remera Del gordo Filipo Exactamente Si yo fuese una camiseta Sería Esta misma De hecho fue él El que Y para Mostremos también Yo tengo chombita A ver si se ve Sí Y vos Casequita Remera El remerino Era un talle más Por ahí Sí Por ahí era un talle más O tal vez es una buena meta Para que Estuve muy bien físicamente Yo me siento muy bien Como para que me estás exigiendo Bajar de pie No, no Tal vez te sentía más Primero no se opina de cuerpos Loco Gordo Gordo Te llamás gordo Filipo en Instagram O sea Literal Hice toda una carrera Alrededor de De la obesidad ¿No? Miren más lejos Bueno también agradecer A la gente amiga de Porongo No sé si se llega a ver Ahí estamos Que son el mate oficial De Rugbeds Ahí está Nuestro amigo Julián También Que es el Nuestro nuevo Charly Un saludo a Charly Un saludo a Charly Un saludo a Charly Tiene menos barba Bastante menos barba Es un poco más joven Pero saludos a Charly También Que seguramente Espero que nos esté viendo Y lo tenemos al pelón A Bauti y Samendi Que no se va a ver En este momento Pero que es Nuestro productor estrella Porque echamos a Ciro Y a Nachito Rumel No mentira No nos echamos Yo no quería aplaudir Me sentí muy culpable Pero bueno Yo te sigo No estaba para Angarte todas Entonces Tengo que ser yo El segundón Que me devuelvan los chistes Que son todos boludos Tal cual Tenés razón Te veo muy alegre Estás muy contento Si pasa que tengo Un gran amigo enfrente Y así ahora este programa Con un amigo No me pasa seguido Porque lo hago con ustedes Vos más que un amigo Sos un primo para mí Factios Factios Creo que igual es verdad No es un chiste Somos primos Bueno ¿Qué tenemos? Arrancamos con un día con Eso fue muy importante No sé si lo están viendo ¿Qué dice la gente por el chat? Andá contándome Y saluda Y pregunta De dónde salió la O cómo hacen para Creo que hablaban de esto ¿Del goropom? Del porongo Cómo hacen para conseguir Entran a www.porongo.com.ar Y ahí se compra Y quizá entran a una Triple X Triple XL A ver Yo todas las mañanas Me levanto con un Si vos sos un vicioso Y estabas buscando Todas las mañanas Me levanto con un buen Mate Con un buen porongo Y si Yo creo que porongo Es rugby Rugby Es un porongo Combina con la camiseta No y están Soy medio daltónico Pero quizá Tienen así Mensajes muy parecidos Rupturistas Bueno no Estuvimos un par de entrevistas Muy divertidas Viajamos a Rosario Que vos no viajaste No fuiste No fuiste A ver al tractor Grandes Vos lo viste Si Obvio Más personaje De lo que parecía Si Pero un gran tipo Pero gran personaje Un gran tipo Que te habla de salud mental Ah es heavy Yo no lo sabía Si 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 El va al psicólogo Ah si si El video Pasó un mal Para mi es Si si Y tiene una bajada Muy linda Al respecto de eso Bueno También estuvimos con Nuestro ya Nuestro amigo Manu Nogués Este Pero bueno El Nusa Nogués El Nusa Nogués El cual esperamos Que esté viendo Le mandamos un saludo Nuevo horario Estamos tarde Hoy es tarde Para lo que suele Se me quedó tildado Toby No sé si es que Ahí está Pero bueno La cuestión Es que si Ahí estamos Ahí volvió Ahí estoy Y tuvimos a Manu Nogués Que fuimos a la casa Sin más lejos Es una casa Donde había 15 personas Era gran hermano Era gran hermano Dicho por él mismo Si literal Y bueno Ahora la última que filmamos El pasado viernes Sin abubicario Pues tiene dengue Con Marcos Moneta Muy buena Si tengo que opinar Fue de los mejores contenidos Que pudimos armar ¿Querés hacer un adelanto Para la gente? Un adelanto Y tal vez Contar que tuvimos Un acceso Inigualable para nosotros Gracias a la gente De prensa De la UAR Que nos dejó Estar adentro del gimnasio Estar al lado de la cancha Hablar todo el tiempo Con los jugadores del Seven Y nada El ambiente del equipo La verdad Muy copado Son todos Se nota que se llevan muy bien Y por algo juegan así Y cambia mucho La idiosincrasia De un equipo Para con otros Porque además De ser un equipo ganador O sea Que es un equipo Es el mejor del mundo Si es el mejor del mundo Y además Debe ser El segundo mejor equipo Argentino como tal Que representa a la Argentina Después de la escaloneta Después de la selección Si Y tal vez Puede ser el primero Y dependiendo De los resultados De la escaloneta Puede llegar a ser el primero Con chances De entrar en el medallero De nuevo Con mucha expectativa A nivel Juegos Olímpicos La apertura que ellos tienen No solo para con prensa Sino también para con la gente Y de mostrarse Y de querer exhibirse Me parece que es un poco El camino Por el cual deberíamos ir Todos en este ambiente Que en algunos puntos Es un poco cerrado Claro Dejar de ser tan nicho Y empezar a abrirse un poquito más Abrirse Y mostrarse como uno tal cual es Porque es muy virtuoso O sea Los chicos la verdad Joden Y los chistes Los hacen públicos Viste Se llevan bien Y lo desean mostrar Y me parece que hizo Posta Se transmite fuera de cámara Y es muy lindo Me dan Unas vibras parecidas A la escaloneta En cuanto viste Que decían Que era como Un viaje de resados eternos Bueno Así El entrenamiento era así Era como que Hacían todo lo que tenían que hacer Lo hacían bien Y encima O sea Tenían tiempo de disfrutar Y divertirse Cuando se podían Total Che y para Te podías hacer una pregunta Sí Viste que vos al tractor Le jugaste Al line Al line Uno solo Y te fue bien Sí El único que tiré Lo que tenía Está bien perfecto Le jugaste carrerita Moneta No se animó No me animé No Te tiraste Moneta nos animó Te tironeabas No Sí No había una idea Que igual lo podemos hacer Si Marcos tiene ganas Lo podemos hacer Yo salir de mitad de cancha Y salir del in-ball Como para ver Era así Tanta diferencia No era vos de las 40 Y el de mitad de cancha No Mitad de cancha Está bien Ah vos decís Menos de 100 metros Que sabés que hacer Claro 50 metros Y vos 40 En 50 metros le gano No Sí Es que tu pique es Mi pique corto es terrible Es terrible No No le gano ni pedo Para mí no le gano ni pedo Pero bueno Le dije tirar line En algún momento Lo vamos a hacer Vamos a hacer contenido de eso Con Marcos Marcos que Se desnudó Enfrente de nosotros En todo sentido En todo sentido Se tiró al hielo A 5 grados A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana No Nuestra vida Se ha transformado En una locura A las 6 de la mañana A las 6 de la mañana